La Comisión del Defensor del Pueblo de la Cámara de Diputados proyecta concluir con la fase de entrevistas aspirantes a esta institución para este viernes. Pedro Tineo, presidente de la referida comisión, ha valorado las condiciones que han estado observando en los posulantes evaluados hasta el momento. Ya la próxima semana la comisión se va a reunir para evaluar todas las puntuaciones y estaremos ya, diría yo, la segunda semana de febrero enviando al hemiciclo o posiblemente hasta sancionado en la Cámara de Diputados y enviado al Senado de la República. Los posulantes tienen mucha calidad y dentro de tanto con mucha calidad va a ser difícil la elección, pero la sociedad espera una buena elección.